Buenos días, buenos días, gracias a todas y a todos por su asistencia, por su presencia de esta mañana, les envió un saludo del presidente Sergio Chavitados y con fundamento en el acuerdo delegatorio número PMT-SCH-0050-2024 del miércoles 16 de octubre, en las cuales me delega las funciones para esta toma de protesta. Iniciamos la sesión de este jueves 17 de octubre, sino a las 21 horas segundo. Vamos a iniciar con la toma de protesta y después continuamos con el resto de la sesión, para lo cual les solicito que se pongan de pie a todos. Señoras y señores integrantes de este Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tónala, Jalisco, contestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de representación del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Tónala, Jalisco, de la Administración Pública Municipal 2024-2027 que se desconfiere, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ella emanen y los acuerdos que en este Comité se deriven mirando en todo para que viene prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Tónala, Jalisco, si así lo hicieran, que la Nación y el pueblo de Tónala se lo reconozca y si no, que se les emanen. Gracias. Continuamos, decíamos ya en esta sesión del 17 de octubre, ya hemos dado la hora de inicio. Iniciamos con la instalación del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Tónala, Jalisco. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, para lo cual le solicito al Secretario Técnico proceda a nombrar lista de asistencia. Por favor, José Alfredo García. Bueno, buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el licenciado Martínez Magay, procedo a verificar la integración del quórum legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Se nombra la siguiente lista de asistencia. Licenciado Carlos Martínez Magay, jefe de gabinete, en representación del presidente municipal, Sergio Hernando Chávez Dávalos. Presente. Vocal de conformidad con el artículo 25, numeral 2, fracción primera, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal de conformidad con el artículo 25, numeral 2, fracción segunda, licenciado Ismael Artega Pajarito. Presente. Vocal de conformidad con el artículo 25, numeral 2, fracción tercera, Maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal de conformidad con el artículo 25, numeral 2, fracción cuarta, licenciada Yolanda de Luis Suárez Aguayo. Presente. Vocal de conformidad con el artículo 25, numeral 2, fracción quinta, licenciado Miguel Ángel Campechano López. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y vocal de conformidad con el artículo 25, numeral 2, fracción sexta, Pedro Victorino Navarrete Saldívar. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y vocal de conformidad con el artículo 25, numeral 2, fracción séptima, licenciado Antonio Lancaster Jones González. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y vocal de conformidad con el artículo 25, numeral 2, fracción octava, ingeniero Omar Palafox Sanz. Presente. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Gracias. Buenos días. Representante de Coparmex Jalisco y vocal de conformidad con el artículo 25, numeral 2, fracción novena, licenciado Raúl Flores López. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y vocal de conformidad con el artículo 25, numeral 2, fracción décima, licenciada Silvia Jaqueline Martín del Campo, partida. Secretario Técnico de Conformidad con el artículo 25, numeral 1, fracción tercera, José Alfredo García Trejo. Presente. Y representante del órgano interno de control y vocal de conformidad con el artículo 25, numeral 1, fracción cuarta, licenciado Juan José de Anda González. Presente. Licenciado Martínez Magui. Le informo a usted que se encuentran siete integrantes, siendo estos la mayoría, existiendo quórum legal, por lo que se declaró formalmente abierta a la presente sesión de trabajo del comité. Muchas gracias. Bien, entendiendo que existe quórum, le solicito, señor secretario, de lectura al orden del día propuesto. Como indica el licenciado Martínez Magui, el orden del día que se propone es el siguiente. Primera, bienvenida y mensaje por parte del licenciado Martínez Magui en representación del presidente municipal, Sergio Armando Chávez Davantes. Segunda, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, instalación oficial del Comité de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios de Tonalá, Jalisco, del gobierno municipal de Tonalá, 2024-2027. Quinto, designación del suplente del presidente del Comité de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios de Tonalá, Jalisco, del gobierno municipal de Tonalá, 2024-2027. Sexto, asuntos varios. Séptimo, cita a la siguiente reunión de trabajo. Y octavo, clausura. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Se somete a los integrantes de este comité a la aprobación del orden del día, para lo cual solicito que quienes estén por la afirmativa se sirvan manifestando levantando la mano, instruyendo al secretario para que registre e informe en sentido del voto. Por favor. Licenciado Martínez Bagué, le informa a usted que se cuenta con siete votos a favor de la aprobación del orden del día. Le agradezco. Le informo que de acuerdo al orden del día, han quedado agotados los puntos primero, segundo y tercero, para lo cual continuamos con el cuarto punto de la instalación del comité. Bien, en atención al cuarto punto del orden del día, y siendo las nueve horas con 27 minutos de hoy jueves 17 de octubre de 2024, y existiendo por un legal previsto en el artículo 25 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, procedo a declarar legalmente instalado el Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá Jalisco de la Administración Pública Municipal 2024-2027. Una vez instalado el comité, le solicito al secretario proceda con el siguiente punto del orden del día. Para el desahogo del quinto puesto de la orden del día, relacionado con la designación del suplente del presidente del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá Jalisco del Gobierno Municipal de Tonalá 2024-2027, para lo cual cedo el uso de la voz al licenciado Martínez Magué, en representante del presidente municipal. Muchas gracias. Les informo a los integrantes del comité que, de acuerdo con las instrucciones que me ha girado el presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, y nuevamente reiterando estas facultades que otorgó en el mencionado acuerdo delegatorio, el suplente del presidente para el funcionamiento de este comité será el maestro Iván Antonio Peña Rocha, tesorero municipal. Expuesto a lo anterior, le solicito al secretario que proceda con el siguiente punto del orden del día. Muchas gracias. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, relacionado con asuntos varios, les consulto a los presentes, a los integrantes del comité, si alguien quisiera hacer uso de la voz. Gracias. El licenciado Martínez Magé, le informo que no hay intervenciones. Muy bien. Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo de este comité será notificada previamente por correo electrónico a los integrantes del comité. Y a continuación, con el siguiente punto del orden del día. Disculpe la intervención, es que según yo levanté la mano virtual, pero en asuntos varios, disculpa por intervenir ahorita. ¿Tiene la designación de la persona que va a estar sin concurrencia para que pueda operar el municipio sin ningún contratiempo? Sin concurrencia. Yo creo que sería prudente en esta instalación designar a quien sea el representante del comité sin concurrencia para que ustedes sigan con la operatividad del municipio y las asignaciones que sean abajo del monto, o considerando el monto que ustedes consideren, puedan seguir operando sin ningún problema y de una forma continua. No sé si ya esté previsto ese punto. ¿Es cuánto? Está previsto por el tesorero municipal. Ah, perfecto. Ok, y el monto también lo tienen, ¿verdad? Ya se tiene. Perfecto. Se tiene previsto. Gracias, muy amables. Gracias. Y disculpe que no lo escuchamos hace un instante, Don Omar. No, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Continuamos entonces. Seguimos con el séptimo punto. Continuar con la orden del día, se procede a realizar la clasura, para lo cual es el uso de la voz del diseño Martínez Marey. Bien, expuesto en lo anterior, y nuevamente haciendo referencia a estas facultades que se otorgaron en el acuerdo delegatorio PMT-SCH-2-Romano-0050-2024, se procede a la clausura de las instalaciones del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Tonala, Jalisco, siendo las 9 horas con 31 minutos de hoy jueves 17 de octubre de 2024. Y les agradezco mucho su presencia a todos por participar. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.